bueno pues aquí tenemos un pequeño laboratorio montado no os asustéis que esto es muy sencillo vamos a hacer una aplicación en campo y lo vamos a hacer unas plantas que queremos que estén fuertes cara al invierno lo que hemos puesto concretamente cardo que aquí es típico de navidad y lo queremos hacer un aporte energético y lo vamos a aplicar con una sulfatadora normal y la boquilla poniéndola en una posición de que caiga un chorrito que no difumine porque lo vamos a echar en el tronco en el tronco y la raíz aquí tenemos cuatro productos que son unos potenciadores y otros son desbloqueantes de la tierra que los huertos son muy importante porque la tierra se bloquea entonces vamos a empezar con este este es un abono con aminoácidos ácidos húmicos y fúlbicos con algas marinas estos abonos empiezan a salir ahora y son muy eficaces este es un potenciador para las plantas que están en un clima o han sufrido una adversidad de la climatología o un estrés y luego tenemos este que es una melaza es de caña de azúcar que esto es más abono de suelo esto es como más materia orgánica y va muy bien aplicando la directa en la raíz pondremos un enlace donde os podréis comunicar con la casa cultivars que es la que se ve aquí y la que vemos por aquí y ellos os aclararán pues cualquier duda que podáis tener sobre estos productos y para qué se pueden utilizar bueno pues aquí ya tenemos la dosificación que nos indica el producto lo echamos nosotros la forma que tenemos de mezclar un producto en polvo con agua es el sistema con humo termético que se cierra bien y es mejor vamos para nosotros es la mejor forma de disolver un producto la mochila siempre es conveniente poner un filtro porque luego al rellenar de agua si queda algún pocito pues que se quede en el filtro fijaros que concentrado sale son solubles en agua pero el que hemos empezado a hacer el de ácidos húmicos se descompone muy mal entonces sí que hemos comprobado que si se usa este producto hay que disolverlo con agua caliente con el agua fría se queda un bloque y nos ha costado un poquito de disolverlo vamos a seguir con los demás espero no tengamos ese problema ahora lo que sale es para verlo este parece que se disolvió muy bien lo estamos haciendo este con agua fría pero a partir de ahora creo que lo haremos todas las mezclas que hagamos con polvo lo haremos con agua caliente abono de algas marinas bueno pues ya hemos hecho todo el proceso hemos echado el producto que es lo que os hemos enseñado qué producto echamos los productos que están entrando nuevo en ecología y hemos visto todo el proceso desde la elaboración de nuestro caldo que estamos echando la aplicación en suelo muy importante la boquilla tenéis que regularla para que caiga un chorrito que lo difumine y nosotros aquí lo que hemos hecho para ver si el producto es efectivo o a ver su seguimiento fenológico es dejarnos un palo una línea sin echar y así tenemos un testigo iremos grabando a ver la evolución de las plantas y nada más que deciros huertos vida